Venga, porque fíjense que aunque ahora el TikTok es la aplicación de moda, pues Omar Chaparro comprobó que él y Eugenio Derbez tuvieron esta idea original. ¿Hace cuánto creen? Hace 12 años. Miren nada más. Te quiero decir algo, el que empezó con esto es Omar Chaparro, ya trae una vasta experiencia, acuérdate que lo hizo ya con la mojarrita, lo hizo también con Cristian Castro, ahora lo hace con Eugenio Derbez, es decir, por generación Chaparro es el que lo está impulsando y lo está haciendo muy bien, aunque las genialidades de Derbez son una maravilla. No, no, no es una maravilla y no hay que olvidar, por supuesto, lo que ha hecho Erika Buenfil, Maribel Guardia, Alicia Machado también con sus hijas está metiéndole muchísimo esta maravillosa aplicación y en estas épocas miren que nos hace reír mucho. Y ¿saben quién también lo hacía hace muchos años? Adal Ramones, cuando iniciaba el programa de otro rollo, hacía mucho las entradas de la señora Verónica Castro en sus programas de Mala Noche No Y Eso. La imitaba también y hacía como esos movimientos de la boca. Entonces, ya como que hoy ya le pusieron un nombre, se llama TikTok, pero bueno, antes sí había como algunos famosos que ya lo manejaban para el contenido de sus programas en televisión. Entonces, bueno, ha sido todo un suceso y yo me divertí tanto este fin de semana viendo a todos. Ahora se tomó esa idea porque era un poco lo que era la fonomímica, ¿no? Claro, sí. Y ya se puede monetizar, ya puedes cobrar, amigo, no solo bonito. Eso es lo que más me gustó. Oigan, fíjense que quiero compartir algo que me mandó mi amigo Mario Elo. Él es un escritor. Me dice, Alejandro Magno nos dejó una frase útil para estos tiempos de crisis. De la conducta de cada uno de nosotros depende el destino de todos. Así es. De la conducta de cada uno de nosotros depende el destino de todos. Es verdad. Así es, completamente. Eso es verdad. Hay que ser más responsables. Hay que pensar no nada más en uno. No somos ni invencibles, ni intocables, ni somos Superman. Hay una kriptonita allá afuera que se llama coronavirus. Pero antes.